Aquí estamos en este programa de La Matrix del Misterio, junto al periodista de origen peruano, Choice Mantilla. Y estamos nuevamente con él, porque ya lo tuvimos en el programa anteriormente, cuando fue todo el boom de las momias de Nazca. Y quedamos en esa ocasión, cuando ya tuviéramos un poco más de información acerca de cómo se desarrollaba el tema, que íbamos a volver a hacer una nueva entrevista ya con todos los datos, con toda la información. Y el momento ha llegado. Así que lo tenemos aquí en La Matrix del Misterio, al señor Choice Mantilla. ¿Cómo está? Hola, qué gusto estar de nuevo con tus oyentes de La Matrix del Misterio. Y tenemos, la verdad, mucho para hablar, porque quedamos ahí con este tema de que el ADN, de que no el ADN, de que los huaqueros, de que el comercio en Perú. Así que tenemos un montón de temas en el programa de hoy, pero vamos a arrancar... Eso, tienes una batería, una batería de preguntas. Vamos, dispara, dispara. Sí, sí, sí. Hoy estamos afiladísimas. Pero bueno, acá, Joyce Mantilla es gran conocedor, porque Joyce, fuiste una de las pocas personas que tuvo contacto real con esas momias. Sí, así es. De los periodistas peruanos, el único. El único, claro. Y que además conoce a el equipo, ¿verdad?, de personas que estuvieron a cargo de esta investigación. Porque acá hay que decir que acá hubo estudios científicos realizados, ¿no es cierto? A ver, refresquémosle un poco a la gente. Se encontraron unas momias en Nazca, ¿no? Supuestamente. Por ahí se dice que no fue Nazca, pero bueno. Se encontraron unas momias bastante peculiares. Entonces, se las llevó a estudio, ¿no? Y vos, Joyce Mantilla, estuviste presente en el momento, ese famoso de estas radiografías. A ver, contar un poco a la gente cómo fueron esos estudios, qué grado de cientificidad tuvieron, que se le hicieron en aquel momento a estas momias, o mejor dicho, no eran momias, eran cuerpos desecados, ¿no? Sí, cuerpos desecados, porque normalmente en los rituales de momificación se le extraen a los cuerpos todos los órganos internos. Sin embargo, estas momias, estos cuerpos desecados, han sido encontrados casi íntegramente con sus órganos internos y en buen estado de conservación. Eso es lo que se ha podido ver en las tomografías que se han realizado, una por una. Entonces, se ha podido verificar el contenido. Por fuera, evidentemente, cuando uno revisa las imágenes, parece que fueran unos objetos, unos cuerpos tallados en yeso o en un material similar, ¿no? Pero cuando uno ya las ve por dentro, evidentemente puede ver la estructura física, la estructura ósea, la estructura de sus órganos internos, y es rarísimo que una momia, como la momia María, que muchos deben haberla conocido, de un metro setenta aproximadamente, tenga mil ochocientos años casi de antigüedad y tenga todos sus órganos internos. Obviamente, ya reducidos un poco en el tamaño porque han perdido agua. Sabes que casi el setenta por ciento del cuerpo es agua y a la muerte toda esa agua se pierde, pero los órganos están ahí. O sea, es un rico material para analizarlo cuando se puedan recuperar estas momias que están en manos de quienes la encontraron. ¿Qué grado de cientificidad tuvo este primer análisis? ¿Quiénes estaban allí? ¿Había médicos allí? ¿Quiénes eran esas personas? Había un médico cirujano, un médico forense, un biofísico, y había una persona cuya identidad ha preferido mantenerla en secreto por su privacidad. Pero, sin embargo, él es un antropólogo físico, un experto en este tipo de temas, pero que trabaja con el Ministerio de Cultura. Entonces, él, como además, él dirige algunos proyectos en la zona norte del Perú, no quería haberse involucrado en controversias que pongan en riesgo su puesto de trabajo dentro del Ministerio de Cultura. Entonces, nos permitió que lo mantengamos, que nos ofreció su ayuda, sin embargo, nos pidió que lo mantengamos a reserva. Como antropólogo físico, él trató de dirigir en lo posible las somas de muestras y el manejo de los cuerpos. Pero, evidentemente, el primer encuentro, que es el que se ha hecho conocido por todas partes, en una azotea, evidentemente no es el más adecuado. No era el más adecuado. Entonces, lo que hicimos fue pactar con los que poseían estos cuerpos un segundo encuentro en un lugar y en condiciones lo más asépticas, lo más limpias, lo más apartadas de la contaminación posible. En ese segundo encuentro, que fue aproximadamente un mes después, también está documentado, yo también estuve presente ahí, y las muestras las dirigió este antropólogo físico y todos pasamos por un ritual de desinfección, descontaminación, para poder ingresar solamente incluso a grabar, a hacer tomas. Imagínate las personas que tomaron las muestras, ¿no? Con guantes, barbijos y una serie de aditamentos que les impedían, que impedían en lo posible la contaminación. Aunque siempre va a estar presente, se reducía de alguna manera las posibilidades de contaminación. Bueno, se tomaron las muestras bajo su dirección solamente en los lugares que él recomendó porque al tratarse de seres únicos en su especie, no podíamos arriesgarnos a dañar el cuerpo o los cuerpos. Entonces, estas muestras han sido llevadas, fueron extraídas de la manera que nos indicó, fueron rotuladas y envasadas en pequeños frascos, pequeños frascos como este. Este es uno que yo conservé, con un rótulo similar a este, para poderlos clasificar. Y todo eso fue grabado, toda la secuencia fue grabada en video y fotografiada para que luego se vea que eran los mismos recipientes donde los que llegaban a los laboratorios eran sellados también y rotulados para evitar su adulteración. A ver si nos puede dar una respuesta de algunas cosas que se han estado un poco diciendo en la actualidad, principalmente a aquellas personas que de hecho no creen en estos resultados que se obtuvieron, que ya nos va a contar bien los resultados, pero que, entonces voy a aprovechar y preguntarle, es posible que estos médicos, estos científicos que estaban presentes en el momento de estas tomografías, de estas radiografías que se hicieron, que vos estabas presente y que sé que filmaste sin detener la cámara, es decir, no hubo corte, fue toda una secuencia entera donde no hubo forma de que se hubiera podido adulterar algo, cambiar algo, ¿no? Pero que de todas maneras, o sea, ¿cómo van a cambiar qué? Porque supuestamente, bueno, si son realmente estos seres tan diferentes... No, vamos a poner muestras humanas, ¿no? Para que sea lo humano. Tienen que ser las mismas, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero lo que se está diciendo es que acostumbran algunas personas que están en el comercio de estos tesoros arqueológicos, restos y todo eso, a elaborar estos cuerpos, y que lo hacen mezclando ADN o partes de distintas personas y animales. Entonces, que esa mezcla puede llegar a elaborar, digamos, estos cuerpos y que pueden llegar a confundir a los médicos. ¿Puede ser esto? Es probable que sí, pero ya los análisis más profundos indican que no ha habido adulteración en la mome María, por lo menos. En los otros cuerpos están todavía pendientes de un análisis más profundo. Pero hay cosas que se, digamos, no se puede... O sea, no se trata de un juego de piezas, de un rompecabezas, un mecano, un puzzle, como le dicen en otros sitios. No se pueden agregar dedos sin dejar evidencia, sin dejar muestras de las juntas, de las zonas en las que fue pegado, ¿no? Y si fuera mutilación, también deja evidencia. Si tú tienes una lesión en un hueso, pueden pasar 20 años y un radiólogo va a notar que hubo crecimiento, que hubo mutilación, que hubo lesión. Todo deja huellas. Y un radiólogo con experiencia y con los aparatos del caso puede notar que ha habido alguna adulteración. Imagínate un corte, se notaría, dejaría huellas de que ha sido mecánicamente extraído, dejaría evidencias, y sobre todo en un cuerpo que ya está inerte, ya no hay crecimiento, ya no hay resanación de tejido, ya no hay reconstrucción ósea, ni siquiera física. Entonces, dejaría las huellas ahí. Entonces, todo lo que se ha podido ver en las tomografías y radiografías indican que los cuerpos, hasta el momento que hemos podido analizarlos, son tal cual los encontramos. Hay personas que pueden creer o no creer. Es el problema de cada persona. Acá no se trata de que alguien se tome la píldora si no quieren abrir la boca. O sea, ha habido una cadena de custodia con limitaciones, evidentemente, pero los resultados, las tomas de muestras que se hicieron, fueron las mismas que llegaron a los laboratorios. Y por eso los laboratorios están entregando resultados muy extraños. Si fueran de humanos, de perros, sería fácil identificarlo porque esas muestras tienen un ADN que entran a unas máquinas, que ya tienen codificadas en su base de datos, por lo menos 2.000 especies animales, en la base que se llama BLAS, como un aparato para acotejar. Tú metes el ADN, ingresas el ADN que vas a estudiar, y esta máquina va a comparar con su base de datos y va a establecer similitudes. Y es automático, ahí no interviene alguien que cree o que no cree que le gusta o no le gusta. La máquina da un resultado, y ese resultado es el que tienes que comunicar, te guste o no te guste. Si no crees que la cadena de custodia es la necesaria, que no fue lo suficientemente profesional o limpia o fuera de duda, tienes todo el derecho de creerlo. Yo también dudaría, créeme, yo también dudaría, tendría serias dudas respecto a la cadena de custodia o a la forma en que se tomaron las muestras. Las personas que no creen tienen derecho a no creer, y pueden tener sus razones y también son válidas. Ahora acá se trata de que yo, como un profesional que está metido en esto, que no gana ni un centavo de esto, pero que como periodista que tiene una carrera de más de 25 años en el país, he hecho radio, he hecho televisión comercial, he hecho noticieros, reportajes, y ahora ya tengo una productora independiente que me permite manejar mis tiempos y dedicarme a una investigación tan larga como esta, no solamente está en juego mi nombre, mi prestigio, la cara que tengo que poner delante de mis colegas, que todos me conocen acá, sino también está el respeto hacia el público, el respeto que como profesional nosotros nos debemos al público. Nuestra misión como comunicadores es transmitir la información de la manera más veraz posible. Si yo viera algo que no está en su sitio, que cambiaron un frasco, que metieron algo raro, o cualquier cosa, cualquier sospecha, hace rato hubiera dejado el caso. Es más, tuve todas las puertas abiertas, sin límite a la información de parte de Jaime Maussan, que es el periodista mexicano que está dirigiendo esto con su grupo Tercer Milenio, la gente de Gaia.com, que son la cadena norteamericana de televisión que ha financiado gran parte de estas investigaciones, y de INCARI, las puertas abiertas del Instituto INCARI, que es el Instituto de Arqueología, que fue el primero en recibir estos cuerpos para sus primeros análisis. INCARI me ha abierto las puertas todo el tiempo, Thierry y Amin se han portado de manera muy generosa y transparente con nosotros, así que yo no tengo nada que cuestionarles, al contrario, agradecerles la oportunidad de acercarme a un hallazgo de este tipo tan controversial. No estamos afirmando que todo sea 100% real. Si fuera así, la noticia ya hubiera dado la vuelta al mundo, y estaríamos hablando de otros temas, no estaríamos en esta controversia. Porque los resultados de un laboratorio, si son concluyentes, son concluyentes, te guste o no. ¿Cuáles fueron? Bueno, ya han salido publicados hace casi dos meses. Gaia.com sacó un reportaje amplio donde muestran los estudios que se han hecho en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Leipzig, y la Universidad de Carrington, si no me equivoco. Además de una universidad rusa. También se han hecho estudios en Canadá. Irry Amin tiene estudios en Canadá y en Puerto Rico o Costa Rica, no recuerdo cuándo, de los dos países. Y estos resultados indican que el ADN de María, que es el que más causa controversia, tiene un porcentaje apenas que se acerca al 30-35% similar a los humanos. El resto es ADN contaminado, que obviamente por la forma en que se tomaron las muestras es muy probable que tenga altos niveles de contaminación. Pero en muchos casos es ADN desconocido. No es el ADN de los que estaban tomando la muestra, o del camarógrafo, o de un perro, o de una vaca. Es un ADN desconocido. Eso es lo que llama mucho más la atención. Y ya confirma un ADN previo que se hizo, un estudio de ADN previo que se hizo en la Universidad Autónoma de México. ¿Y todos estos estudios en diferentes universidades coincididos? Sí, están coincidiendo. Están coincidiendo. No exactamente no te dan el 25%, 26%, pero el rango es aparentemente el mismo que el que sacó, uno de los primeros que sacó fue el de la Universidad Autónoma de México, que es una de las principales universidades públicas que tiene México como país. Es importante que, o sea, tú para tener un ADN humano, tiene que ser 100% humano. No puede ser 98% humano y 2% desconocido. Entonces ya no es humano ya. Porque los chimpancés comparten 98, 99% del ADN con el humano. Eso justamente te iba a decir, sí, que había estado viendo eso. Así que, evidentemente, el caso de María, veo como que lo está separando. Pero, ¿por qué separás el caso de María? ¿El resto de las piezas no están todavía los resultados? ¿O dieron negativos? No, no dieron negativos, sino que su ADN... La fecha, la datación, o sea, la antigüedad que da el carbono 14, es muy controversial. Porque en las mismas muestras, la han sometido a pruebas de carbono 14, una vez dio casi 6.500 años. Las mismas muestras, la misma máquina, te da 4.500. En una tercera evaluación, las mismas muestras, la misma prueba de carbono 14, te da 1.000 años. Entonces, con María, 3 laboratorios coincidieron en su antigüedad. 1.740, 1.780, 1.800 años. Por ahí está, un rango de más, menos 60, 30 años, 40 años más, 40 años menos. Pero por ahí está. Pero no sé, 1.500, 4.000, 1.000. Ahí como que los relojes comienzan a girar descontrolados, con los seres pequeños de 60 centímetros, y todavía no se sabe por qué. No tenemos todas las respuestas. Y aparte, el análisis que se hizo, el estudio que se ha podido hacer de ellos es preliminar. O sea, no puede ser concluyente. Se necesita recuperar todas esas piezas para poder analizar a profundidad. Incluso los aparentes huevos que tiene una de las momias a la que se denominó Josefina. Sí. Si son huevos, imagínate la cantidad de material genético que debe tener cada uno de esos huevos. O sea, nosotros, yo veía eso y yo decía, tan fácil, es decir, puede hacer una incisión en la pancita y retirar un huevo al menos, y se miraban entre ellos y decían, no, o sea, superamos esa tentación. Obviamente la curiosidad te puede ganar y el entusiasmo, pero nos dijeron que no, no podemos hacer eso, no es el lugar adecuado, nos dijeron los que saben un poco más de estos temas. Se puede dañar, puede ingresar ya gérmenes y se descompone todo el cuerpo. No, 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 dejémoslo tal cual. Cuando hay oportunidad de recuperarlo y llevarlos a una institución pública, a una institución neutral que pueda garantizar sus estudios a profundidad, ahí se harán los estudios. Pero acá no podemos dejarlo, o sea, porque es más, no sabíamos si lo podíamos volver a ver, en qué condiciones iban a estar guardadas. Sí. Al hacer un corte ahí... ¿Y a dónde está ahora María, Josefina? María y sus amigos deben estar en algún lugar entre Nazca y Cusco. Son dos ciudades peruanas que están al sur de Lima. Pero están en manos de los huaqueros, del ministerio. De sus descubridores. Del ministerio no tiene ninguna injerencia en eso. O sea, mejor dicho, ha intercambiado cartas, ha tenido intenciones de buscar, de saber dónde fueron hallados los cuerpos, recopilar alguna información, pero no ha hecho más. Porque tampoco tenían el... Para ellos, si no tienen el lugar del hallazgo, no hacen nada. Y como tampoco consiguieron encontrar los cuerpos, entonces no ha habido mayor respuesta por ese lado. Pero tienes que recordar que el año pasado, antes de la conferencia que hicimos el 11 de julio, mostrando estos primeros resultados, ya un grupo de expertos en momias que se habían reunido en Lima para esa fecha, salieron e hicieron un comunicado, un pronunciamiento en el cual decían que todo es un fraude. Que es una atrocidad lo que le han hecho a una momia antigua, que la han mutilado, la han bañado con esa sustancia blanca, ese yeso, ese talco, para tapar las imperfecciones, y que todo es un fraude. Entonces, en mi modesta opinión, creo que el Ministerio de Cultura no está en capacidad de recibir cuerpos así para estudiarlos, porque ya se pronunció. Ya sentenció. Por escrito, en transmisiones en vivo, en televisión, todo es un fraude, dicen entonces. Es decir, que entonces el Ministerio de Cultura dice que es todo un fraude y así se lava las manos y se quita el problema, digamos. Se tapa los ojos, los oídos, no hay nada, todo es un fraude. Y hay que buscarle a los autores. Sí, bueno, te voy a... Te voy a... No, 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 después, después. Primero te quiero hacer otra pregunta sobre los cuerpos y después te hago esta otra pregunta del Ministerio. ¿Qué pasa con estos otros cuerpos, los más pequeñitos? ¿Estos cuerpos pueden haber sido adulterados también? Porque acá la pregunta es por qué se viene diciendo y porque además sabemos que en Perú hay un gran negocio con los cráneos, con los esqueletos, con los tesoros que encuentran, ¿no? Y que esta gente hace cualquier cosa con tal de ganar un mango y que, bueno, es algo común. Por ejemplo, el tema de las piedras de Ica. Hay algunas que son reales y otras que son falsas, ¿no? Entonces, ¿estos cuerpos se sabe realmente si fueron armados o si fueron reales los chiquitos? En el mismo yacimiento, en la misma cueva, había de todo. María, los pequeños de 60 centímetros y otros más pequeñitos que parecen unas réplicas o como unos muñecos o una especie de figuras de acción como de las otras momias. Había de todo, ¿no? Esos pequeños que miden 15 centímetros, 20 centímetros, por ahí, son los que exhibió uno de los antiguos compañeros de los vaqueros que los envió incluso al Ministerio de Cultura y en dos meses le dijeron que eran armados con huesitos de animales modernos. No le entregaron pruebas de carbono 14, tomografías, nada, pero en las radiografías nomás que hemos visto de esos chiquititos de 25 centímetros, 20 centímetros, sí, se nota un ensamblaje, pues, ¿no? cabecitas de uno o de otro, pero eso no resistía, la verdad, ni siquiera el análisis porque ya al verlos así nomás se veía que eran... Pero aún así tienen valor porque si fueron hechos hace 1800 años, evidentemente, ¿por qué harían algo así los antiguos peruanos? ¿Por qué harían así algo así los nazca? ¿Por qué harían seres de esas características? ¿Qué querían imitar? Claro. A los que estaban enterrando a María a otros más que vieron, no sabemos si María y sus amigos son los únicos y si hay otro lugar parecido con otros, cantidad de cuerpos similares. Sí. Lo que pasa es que es probable que se hayan encontrado. Es probable que se hayan encontrado antes y que este es el primero que ha caído en manos privadas y que se han hecho públicos. Nada descarta que hayan más. Entonces, en ese yacimiento habían los que lo hemos llamado los muñecos, los seres de 60 centímetros que tienen características de humano y de reptil y María y Guaguita que es un bebé de aproximadamente dos años, tres años, que son similares características parecidas a los humanos, no comparten, no son familia, el ADN también ha revelado eso, que no son familia, pero sí son de la misma especie, aparentemente. Claro. María y Guaguita son de la misma especie. Alguna especie que se ha adaptado vivía ahí, bajo la tierra, digamos, algo así. Tampoco con un estésis bajo la tierra porque sus características, el color de su piel, sus características, su capacidad pulmonar y todo eso, no indica que hayan dividido tanto bajo la tierra. Es bien interesante eso. Eso no lo había escuchado. Los centímetros también. Con esta capacidad, no, sí, es muy probable que hayan compartido la superficie con los NAP. Ajá, bien interesante. Es muy interesante. Y Guaguita entonces era real. Sí, es un bebé. Un bebé. Con la cabeza alargada, ¿no? ¿Y se sabe de qué murieron? No, eso tiene que ser en un estudio profundo. Ah. Cuando se pueda recuperar los cuerpos y hacer un estudio profundo, se va a poder. Es más, ahí sí se va a poder hacer tomar una muestra dental de María para que no haya cuestionamiento respecto al ADN. Esa es la mejor, la mejor toma de muestras es de los dientes. Sí. ¿Por qué no lo sacamos? Porque peligraba la integridad del cuerpo, por eso no se le sacó una pieza dental o una vértebra, o sea, son procedimientos un poco más complicados que requieren toda la pericia y todo el equipamiento. de hecho, así se identifican en los crímenes, la policía identifica a través de las dentaduras. Con piezas dentales, claro, con las piezas dentales. Sí, sí. Es la parte y María tiene suficientes piezas dentales como para poderle extraer unita y tomar las muestras de ahí. Ahí sí, olvídate. Eso ya... Y ahora está, ¿estará siendo cuidada? María y compañía ¿estará bien conservada de eso? ¿No sabe? ¿No tiene idea? Está protegida. Lo que hemos sabido a través de mi contacto con Mario es que está protegida, así que está en algún almacén, en algún sitio, pero no sé más. No sabe más. No la he vuelto a ver. No la he vuelto a ver, María. Bueno, bueno, me quiero meter un poquito, ya después seguimos con otros problemillos ahí alrededor de las momias, ¿no? Que ya le quedó las momias, sabemos que no son momias, pero bueno, le quedó. ¿Qué pasa con el Ministerio de Cultura de Perú con respecto a este gran, gran negocio de piezas arqueológicas que parece que no, ¿no? Se mantiene inmutable y no, realmente no se ocupa del tema porque acá se plantean dos opciones o realmente gente que no no le interesa que se pierda esta gran riqueza cultural de Perú o están involucrados en el negocio. Yo creo que no hay más opciones. A ver. Yo creo, o sea, me consta que el Ministerio de Cultura por más esfuerzos que haga en tratar, digamos, de controlar el tráfico que pueda haber de piezas arqueológicas, siempre va a ser superado por la realidad, ¿no? El territorio y geográficamente es imposible estar en todos los lugares para poder evitarlo, pero esos esfuerzos en ocasiones han generado resultados positivos, pero como te digo, no todos los casos pueden ser atendidos, ¿no? Es como, imagínate una ciudad en la que no hayan crímenes, ¿no? Una ciudad por muy segura que sea, por todas las cámaras de seguridad y los miles de agentes de policía que existan, es imposible que no hayan crímenes, que no hayan robos, asaltos, violaciones, crímenes en general. Así despliegue a toda la Policía Nacional por todo el país, no va a ser suficiente para controlar algunos casos de tráfico de piezas arqueológicas. Tampoco es que pase frente a nuestros ojos todos los días. la verdad que hasta ahora yo no he conocido de ningún caso más que el que me involucra ahora en Nazca, o sea, a través de eso me he enterado de que sí hay algunos casos en los que alguna actividad guaquera todavía existe y se dedica a vender algunas piezas porque ahí subsisten de ese tipo de compra y venta. Sí. Pero tampoco es que sea algo tan común como venta y cambio de dólares en la calle, o sea, tampoco es así. Tampoco es tan así. No, el Ministerio de Cultura hasta donde yo sé se esfuerza en todo lo que le permite su presupuesto o su personal pero yo te digo que el territorio es tan vasto y hay tantas zonas arqueológicas en el Perú es tan rico en cultura que cualquier ministerio, así hubiera diez ministerios de culturas no serían suficientes para controlar toda la actividad que pueda haber en torno al patrimonio. ¿Y qué pasó con este señor Mario? Porque él sí es muy fácil de identificar. De hecho, hay imágenes dando vueltas en sus autos importados. Bueno, o sea, ¿cómo puede ser que este señor sea tan impune? ¿No? Sabemos que Mario no es el nombre pero que estuvo un poco vinculado a este caso con estos cuerpos desecados ahí en Nazca. la fiscalía en el Ministerio Público lo ha interrogado han buscado en su casa han buscado en la casa de su familia de sus contactos amigos y no han encontrado nada y él dice que él no los tiene que los tienen otras personas los habrán encontrado no tengo bien claro cuál es la versión que ha dado en la fiscalía pero el asunto es que a él no le han encontrado nada y si no hay cuerpo no hay delito claro exacto bueno bueno es todo estamos ante gente profesional yo no los tengo los tienes el crimen perfecto permíteme aprovechar el momento si es un crimen que las personas encargadas de esto las personas autoras de esta falsedad de esta falsificación de esta adulteración que ha sido con patrimonio peor todavía las personas responsables de esto van a tener que afrontar la justicia pero si se trata de un hecho real ¿qué hacemos con el que la cayó? así tenga antecedentes poco claros así tenga sospechas o algunas sombras de su vida pasada ¿qué hacemos? si se tropieza con algo así acá por ejemplo en este caso si fuera todo real entonces no habría fraude no porque sería real pero este el tema es que de a quién pertenece ¿no? un hallazgo así invaluable yo creo que en realidad por más que le pongan un precio a la nación peruana ¿no? a la nación peruana claro ¿y qué dicen los peruanos? la gente en la calle se interesa no es un tema no es un tema tan común como hablar de la migración venezolana o no sé o la corrupción es un tema que está todavía en los círculos de redes sociales en algunos círculos especializados en algunos foros pero no es un tema de dominio público masivo todavía salvo en algunas presentaciones se han presentado hace poco estaba en una entrevista en televisión otra en radio y así pero se enteran pequeños sectores lo escuchan como una curiosidad más y pasan a la siguiente historia todavía es que los cuerpos no se han presentado físicamente todavía al pueblo al público no se les ha presentado más que los videos la tomografía la radiografía pero ya pues la gente quiere quiere carne quiere sentir tocar verlas por lo menos saber que están ahí para involucrarse un poco más para sorprenderse para sorprenderse y para esperar que se le hagan estudios profundos que determinen por qué tienen esa apariencia fueron reales así vivieron si no es real quién las cortó quién las mutiló quién fue el autor de ese de ese de ese fraude pero el tema va a ser que si los estudios confirman que es real como hasta ahora los indicios que hemos analizado que hemos visto y que yo estoy reportando todos esos indicios apuntan a que María Guaguita y algunos de sus amigos son tal cual son tal cual son reales es decir no se me cayó la ilusión que las momias que las momias eran muchas hay un dato que me comentó José Salce que es el médico forense mexicano que junto con José de la Cruz Ríos analizaron este cuerpo de María te iba a preguntar por qué porque él ha dado un montón de información de la Cruz Ríos sí también claro los dos son los que más han analizado estos cuerpos al ver las tomografías se puede notar que el agujero magno es este agujero que une la columna vertebral si me permite la columna vertebral con el resto del cráneo ¿no? ese agujero magno en los humanos está un poco hacia la parte trasera en el caso de María está un poco más hacia adelante está movido del lugar para equilibrar aparentemente su cabeza alargada esto querría decir que la cabeza alargada no fue modificada con los métodos tradicionales que nos han enseñado en los libros con tablillas o envoltorios sino que su cabeza alargada era de origen genéticamente nació así claro es muy interesante eso porque el agujero magno tiene que estar en un punto donde hace equilibrio a la cabeza con eficiencia en los humanos tiene un lugar todos los humanos si tú tienes una cabeza más alargada entonces tu agujero magno tiene que cambiar de posición de ubicación para darle estabilidad y esa característica esa característica es extraordinariamente reveladora y tenemos que confirmarla con estudios más profundos porque como te digo eso no tiene ninguna especie humana incluso las huellas dactilares que tiene María todas las huellas dactilares humanas son elípticas ¿no? elípticas circulares pero ninguna son rayadas como un cuaderno de rayas todo eso nadie tiene esas huellas son características únicas que solamente se han encontrado agua una huella dactilar ¿no? ¿cómo se puede para bueno sería bien complicado? habría que preguntarle a los huaqueros que dicen que los huaqueros que lo que dicen que es la baja del código hace un año que dicen que es una momia armada y hasta ahora más de un año que dicen que es una momia armada y nadie presenta una momia armada ahora en más de un año y medio nadie puede presentar una momia armada y si la muestran y si la hacen que me avisen para ir a reportarla a grabarla documentarla pasarla por rayos X tomografías y ver un caso de un muchacho argentino que intentó hizo un video y no le salió si lo vi si lo vi muy gracias físicamente físicamente por fuera se veía así pero ya pues pasa tu rayos X exactamente pero fue un buen ejercicio si si vi su video muy valioso su aporte también interesante porque demuestra que a simple vista si pero claro no era tan fácil digamos excavas un poquito y ya te das cuenta de la verdad claro así es bueno te voy a seguir preguntando acerca de los líos que se han producido alrededor de este tema porque bueno se está hablando de esto en todas las redes sociales y bueno que parece ser que hay alguien que ha llevado a hacer estudios a otra universidad a otro lugar y que los estudios dice esta persona habrían arrojado un resultado diferente al de las cuántas eran cinco universidades cinco más o menos nombraste este es esto posible puede ser de que este haya tal diferencia de criterio este ante un estudio científico no debería dar el mismo resultado si es algo científico debería dar un resultado similar como el que se ha obtenido en las muestras que han hecho tanto Gaia Tercer Milenio e Incari sin embargo lo que Terry y a mí nos ha explicado al respecto es que el señor Mera tomó las muestras pero anunció quiso llegar a algunos acuerdos con Incari para poder hacer documentales y hasta películas y anunció que las muestras que iba a tomar las iba a llevar a tres laboratorios de los más cotizados del mundo al final el señor Mera no fue a ninguno de esos tres y se fue hasta Sri Lanka la verdad que no sabía ni siquiera que había laboratorios de ADN en Sri Lanka se ha ido digamos a los suburbios de los laboratorios donde hacen ADN y le dijeron que no tenían la cantidad de muestras suficientes de que no que no podían hacer el estudio no podían completarlo porque no tenían la muestra suficiente y para esto ya habían roto este había roto relaciones con Terry y a mí que ya no le permite es que tampoco puede cada persona que quiere tomar muestras ir a sacarle un pedazo a las monas o sea a ese paso te vas a quedar con un dedo claro exactamente después otra cosa que se dice en torno al caso es que acá ha habido gente que ha hecho fortunas con este gran descubrimiento y no solamente los huaqueros sino la gente de Mausound la gente de Gaia ¿es así esto? ¿qué nos podés decir? lo que yo sé es que obviamente Gaia es un canal de televisión no es una entidad benéfica ha puesto algunos de sus contenidos algunos de sus contenidos bajo suscripción y cobra obviamente porque ese es su negocio hace tiempo ¿no? desde que apareció ese es su negocio es como Netflix no querrás que Netflix te venda gratis su programación tú pagas Netflix y si no pagas al mes te lo cortan entonces Gaia también vende sus suscripciones y vive de eso y obviamente con este tema ha aumentado su recaudación en sus suscripciones pero mucho de su contenido es gratuito y mucho lo pasa tercer milenio también de manera gratuita algunos contenidos pero es que ese es el negocio pues también ellos son los que han financiado gran parte de las investigaciones los viajes las pruebas las tomografías las nuevas tomografías las nuevas pruebas de ADN en uno dos tres cuatro cinco laboratorios y mover todo ese personal desde Rusia desde Estados Unidos a Perú una vez dos veces tres veces entonces de alguna manera si es una empresa tienes que invertir y recuperar pero que se los haya hecho millonarios yo creo que más más problemas son los que se han ganado con eso que otra cosa sí por ahí otra cosa sí otra cosa que la gente comenta mucho yo lo lamento pero yo lo voy a decir que el personaje de Jaime Maussan ha sido muy desacreditado por distintos errores en informes por información falsa por distintas cosas este entonces es un periodista muy 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 dedicado apasionado en su carrera y y de cien de cien reportajes que ha hecho de cien investigaciones es muy probable que algunas de ellas no hayan sido tan precisas o que haya generado todavía dudas que haya gente que no crea pasa cuando alguien hace cosas se expone a eso nadie le va a publicitar sus noventa y siete aciertos sino va a publicitar sus tres desaciertos y y bueno algunos dicen que sí que han sido constantes y que se equivocó en esto es probable yo no he seguido tan al detalle todas las investigaciones de Jaime a quien respeto mucho le tengo una estima lo tengo una estima muy alta yo conozco a Jaime desde que me invitó a participar en esta para reportar esto y desde ahí he entrado en contacto con él a nivel personal profesional y yo lo único que conozco de él es su transparencia hasta ahora no tengo nada que cuestionarle en este caso no solamente se ha portado como un caballero se ha portado dentro de digamos dentro de la transparencia que puedes esperar de un colega que también es lo mismo que tú un colega de profesión de otro país y una gran preocupación porque ni siquiera las autoridades de nuestro país se preocupan tanto como nos estamos preocupando los que estamos involucrados en este tema siendo extranjeros siendo extranjeros suele pasar déjame decirte suele pasar los extranjeros valoran más las cosas que los nacionales no le ponen mucho interés él me dice ustedes tienen tanto patrimonio como en México tenemos muchas cosas y ustedes tienen una cultura riquísima y si Perú y México la verdad que increíble y no puede ser que esto esté en peligro de perderse si es que no se recupera tiempo si es que no se le convence a esas personas que le entreguen las autoridades para que se investigue si es que no dejan de perseguir judicialmente y con la ley a los que la hallaron estos cuerpos o sea tiene que cambiar la óptica yo conozco al señor Maussan desde el año pasado desde más o menos un año y medio ya y lo único que me ha transmitido a mí es uno como dije transparencia preocupación por la situación verdaderamente y una total un total interés en que esto se conozca a fondo no dejarlo en la nube no dejarlo estirar el tiempo no al contrario aunque no parezca y no no publiquemos a cada rato información se mueven muchas cosas detrás de esto para que las cosas puedan suceder acuerdos con alguna institución privada para que o pública para que investigue esto los estudios de ADN en un laboratorio en el otro siempre estamos en contacto tratando de ver alguna cosa nueva que esté por salir para poderla documentar pero como te digo yo lo único que tengo hacia el año Maussan hacia Gaia y hacia Incarin es este mi respeto por la forma en que están trabajando se equivocaron en otro caso de todas las investigaciones que tienen se puede equivocar se puede equivocar y créeme que hay personas que así les pongan los cuerpos desecados en la mesa de su casa no van a creer no van a creer no van a creer no es así bueno lo mismo pasa con todo el fenómeno con todo el fenómeno ovni en realidad es otro tema y ahora va a haber un próximo congreso y que va a venir alguien que seguramente conoces el caso de de este ovni en el desierto la joya en Arequipa exacto si si va a venir este este señor aquí bueno a dar un congreso bueno que estás estás al tanto del tema ovni en Perú conoces este caso conozco el caso porque su hijo que es también de la fuerza armada me entrenó en un curso de supervivencia en el mar yo como periodista a veces se toma cursos de supervivencia en la selva supervivencia en el mar contra subversivos en fin y su hijo me capacitó me entrenó con la escuela de las fuerzas especiales en un curso de supervivencia en el mar por él supe Santa María se apellida el oficial de la de la de la de la de la el oficial el coronel general Santa María es padre de mi instructor de supervivencia en el mar por él supe del tema supe lo de la joya me contaron algunos detalles y creo que es el único caso reportado registrado en los archivos de la NASA creo de la persecución de una nave aparentemente extraterrestre por un piloto con su avión es el único caso yo no soy un seguidor del tema yo soy un periodista que cubre política sucesos y ahora estoy apartado un poco del mundo de la política porque tengo a mi productora y me dedico a temas comerciales pero tenés cierta apertura al tema a mí me interesa todo mientras haya evidencia suficiente mientras haya información que se pueda verificar que se pueda rastrear nos ibas a mencionar algo de un documento que ha aparecido que tiene que ver con este caso que estábamos hablando de estos cuerpos desecados de Nazca de las momias de Nazca así bueno a ver contanos de qué se trata esto hace el mes pasado tres congresistas de un partido político de mi país han presentado un proyecto de ley el mes pasado los congresistas del partido Acción Popular han presentado en el congreso un proyecto de ley que busca declarar de interés histórico y cultural la investigación de las momias humanoides de Nazca esto ha agitado mucho el avispero en el sector de algunos detractores que existen por ahí en las redes desde sus escritorios desde sus platos investigan pues están en contra también de que se investigue de que se declare de interés si yo fuera detractor yo sería el más interesado de que esta ley de que este proyecto de ley se convierta en una ley para acabar con las dudas para acabar con las especulaciones que bueno de una vez señor congresista lo vamos a apoyar y hay que ir detrás de estos tipos vamos a ranciar en las momias y vamos a investigarlas para ver que es un fraude vamos a verlo que se acaben las especulaciones pero no tampoco quieren esto están escribiendo al congresista están llamando por teléfono a su oficina están escribiendo en la página del congreso en contra también de que se declare de interés histórico y que se investigue acá no se está diciendo son auténticas son falsas se está pidiendo que se investigue están instando al ministerio de cultura para que haga su trabajo pero tampoco quieren estos señores dicen son un fraude sí que se armaron con huesitos de llama de camello de perro no sé qué y ahora que hay un congresista interesado con otros de su partido en que esto se investigue y que se le dé el interés que merece tampoco quieren yo no lo entiendo yo sé si yo fuera detractor sería uno de los primeros impulsores de esta ley para que de una vez se acabe la especulación y si hay un fraude de una vez que se determinen las responsabilidades y si y si la gente de Gaya o de Tercer Milenio o en Cari estuvieran detrás de ese fraude que también les caiga yo estoy ahí también yo sería parte entonces de ese fraude y que me caigan las marrocas encima y que me metan a la cárcel si esto ha sido fraguado para ganar dinero para sorprender a la opinión pública si es cierto que este proyecto de ley se convierte en una ley pronto y que todas las personas responsables de este supuesto fraude caigan no lo es y si no lo es que hacemos y si todo es auténtico que hacemos que hacemos lo único las repercusiones de que esto sea auténtico son incalculables exactamente lo único que no se va a afectar creo yo son las matemáticas la física la economía pero después la ciencia la biología la historia la arqueología la antropología todo va a ser porque últimamente está habiendo muchos están habiendo muchos descubrimientos que están un poco volteando los paradigmas de la historia no sería el único el caso de la economía así que bueno realmente me parece que sí que hay que apoyar totalmente esta iniciativa y que realmente se investigue claro está perfecto acá no se trata de o sea el proyecto de ley no le da validez a la investigación no dice las monedas son auténticas no obligar con esta ley a que las autoridades encargadas de esto hagan su trabajo e investiguen a profundidad no que salgan a hacer un despliegue mediático decir todo es un fraude y ni siquiera las han tenido enfrente solo han visto unas imágenes en internet y han dicho todo es un fraude porque no les entra en la cabeza que haya un ser como María y si María es auténtica hasta ahora los indicios que tenemos es que lo es con sus tres dedos en manos y pies con su cabeza alargada con sus dedos perfectamente delineados o sea no lo sé yo no sé qué va a pasar cuando se confirma que esto es auténtico hasta ahora los indicios nos indican que sí hasta ahora todo dice que sí por lo menos María y hay gente y hay gente y hay gente que cree que sí son auténticas y hay que hacer ya un museo hay que hacer un montón de cosas pero primero lo primero hay que estudiarlas a profundidad yo estoy tras un acuerdo con una universidad para que le abran las puertas a estos cuerpos y los estudie con todos los profesionales y académicos que tienen en su interior entonces una de las universidades de más prestigio del continente está en mi país y vamos a ver si esto se logra si se logra estoy atrás de este acuerdo que en paralelo con el proyecto de ley van a ayudarnos a que esto se aclare porque lo peor de todo es que quede en el aire que quede como un bluff como humo nada más una buena historia que se contaba en las redes alguna vez no yo quisiera que esto de una vez se acabe que se confirme o que se niegue pero que de una vez tengamos una respuesta ¿y cuándo llegará esa respuesta final? ¿qué falta ahora? primero recuperar los cuerpos luego estudiar está difícil hay algunos meses más para para tener resultados a profundidad pues ¿no? un análisis independiente un análisis y un estudio ajeno al que se ha hecho por parte de los investigadores iniciales ajeno al que hemos hecho al que yo he participado obviamente también voy a estar presente en el que van a hacer o en el que hagan esa investigación ya privada ajena a la nuestra ¿no? pero vamos a intercambiar información se les va a brindar la información de la que ya está disponible para que ellos tengan un digamos una referencia por si acaso ya hicimos esto y nos dio esto de ustedes qué cosa les da ¿no? de sus resultados sus propios laboratorios es decir que en síntesis esta historia continuará exacto muchísimas gracias a George Mantilla por esta magnífica entrevista no a ti gracias por tu tiempo y a tus oyentes un saludo desde Lima Perú chau 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 Gracias por ver el video.